A dos meses de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, el jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional de Anticorrupción, Odir Fernández, ha apuntado que esta nueva legislatura refleja un blindaje para los perfiles que practican el flagelo de la corrupción en el país. Únicamente la intención es tratar con guantes de hierro a quienes han cometido la delincuencia común, pero con guantes de seda a quienes han defalcado la administración pública. Para el asesor de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Rafael Querez, esta temática deberá ser tratada como se debe de cara al entrar en vigencia, luego del periodo de la vacateo legis, por lo que las lagunas y los vacíos que deja deberán ser tratadas cuanto antes. El código entra en vigencia y una vez que entra en vigencia su aplicabilidad es obligatoria y por lo tanto lo único que se puede hacer es reformas a ese código que ya es aplicable obligatoriamente. Creo que el riesgo es grande, especialmente en los delitos contra la administración pública. Para el excandidato presidenciable Salvador Narrala, el nuevo Código Penal es un arma para el Poder Legislativo. El código penal ellos lo van a tener que meter, así como sacaron la maxi, así como están pretendiendo sacar también al CNA, van a terminar sacando el código penal, o metiendo el código penal mejor dicho, que con el código penal van a tener todas las armas para poder hacer y deshacer. A lo que el diputado de la bancada del Partido Nacional, Osvaldo Ramos Soto, responde lo siguiente. Para que una ley sea reformada, tiene que entrar en vigencia. Y si no entra en vigencia una ley, ¿cómo se puede estar reformando? A criterio de miembros de la sociedad civil y diferentes profesionales del derecho del Congreso Nacional de la República, deberá escuchar los diferentes sectores que se oponen a este nuevo cuerpo jurídico. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Marlin Vázquez, les informó Josué Varela.